Bienvenido a este programa institucional a Pasivo TV, un espacio que le damos a conocer las acciones e información de interés de cada una de las áreas que conforman esta empresa. Nuestro objetivo es prestar servicios de calidad y continuar creciendo con la comunidad. Este mes es muy importante para Pasivo TV, ya que el 22 de febrero se realizará la Asamblea General Ordinaria de Asociados 2023. Es una oportunidad para que los asociados participen y decían sobre el futuro de esta empresa, que es patrimonio de los sulboriorenses. Los detalles no los da la directora ejecutiva, Sandra San Martín. La Asamblea General Ordinaria También en los listados que están exhibidos en nuestra parte externa de la oficina y de esa forma se den cuenta si son asociados hábiles para participar con voz y voto en esta reunión tan trascendental. ¿Qué nos hacía hábiles? Como les hicimos saber en programas anteriores, lo único que ustedes debían hacer era encontrarse a paz y salvo con todas sus obligaciones al 31 de enero de este año. Procedemos a registrar todos los pagos que ustedes nos hicieron durante el periodo de enero. Sacamos una base de datos con los que están con saldo cero. La Junta de Vigilancia, que es la obligada, según nuestros estatutos, a darle validez a estos listados, procede a hacer una revisión aleatoria. Y una vez se encuentra todo conforme, se proceden a exhibir los listados en nuestra parte exterior de la oficina. Así que los invitamos para que se acerquen, se busquen en ese listado y si tienen alguna inconsistencia o alguna inconformidad, nos la hagan saber, sea de forma personal, con la persona que está en la taquilla o a través de nuestras líneas telefónicas o nuestra línea WhatsApp. Insisto, los invitamos a todos a que nos acompañen. Este año va a ser muy importante la Asamblea y esperamos contar con la gran mayoría de ustedes. Les agradecemos mucho su atención y esperamos vernos en un próximo espacio de Apacivo Televisión. Desde el área de producción del Canal 4 seguimos apostándole a los contenidos de calidad. Es por eso que se retomaron estrenos de algunos expansions y además la terraza del día de hoy estrenará set. Santa Milena Ríos nos amplía la información. ¡Suscríbete al canal! Hemos comentado que teníamos pendiente con la iglesia día a día y la terraza y que esperábamos iniciar estrenos a inicios del mes de febrero. Justamente esa es la noticia. Desde el lunes 30 de enero iniciamos con estrenos del espacio con la iglesia día a día. Les recuerdo que dentro de nuestra programación este se emite todos los días a las 10 y media de la mañana y es justamente una reflexión bíblica de cada día de la semana. Otro espacio que retomamos es la terraza que justamente hoy jueves tenemos el estreno para este 2023. Venimos renovados con un nuevo set que adecuamos con todo el amor desde todo el equipo de producción del canal para ustedes para que sigan conectados a este espacio que tiene bastante trayectoria y tradición entre nuestros televidentes y justamente en el municipio. Así que la invitación es a que se conecten con nosotros todos los jueves a las 7 de la noche. El propósito más adelante y a medida que vayamos interactuando con ustedes es mirar si le cambiamos a este espacio, en particular el horario de emisión, porque sabemos que a esa hora pues entramos a competir con noticieros y a veces se hace difícil. Entonces por ahora les adelanto que estaremos consultando con ustedes un posible cambio en la emisión de este programa. Pero por ahora entonces seguimos a las 7 de la noche. Los invito a que se conecten en unos minutos con nosotros y vivamos este primer estreno juntos. Nuestro equipo de redes siempre está atento a atender todos los reportes que nos hagan nuestros asociados y suscriptores sobre los servicios y atender todas las anomalías a la mayor brevedad posible. Es así como Darío Restrepo nos comenta de una reparación que le hizo la señal de algunos canales. Apacidol Televisión creciendo con la comunidad. Esta semana que pasó tuvimos un inconveniente en el sector de La Estrella y parte del Cabrero donde unos canales se veían con una interferencia, los cuales se veía muy fea la imagen y no se podía captar bien lo que estaban presentando. Hicimos los chequeos respectivos en este sector y nos mostró que algunos de los canales el inconveniente venía directamente desde la empresa. ¿Qué hicimos nosotros? El mismo viernes de la semana pasada, entre viernes y sábado, hicimos los ajustes respectivos para organizar estos canales que son los que tenían el inconveniente. Se hicieron los ajustes respectivos en la cabecera donde se calibró modulado por modulador, calibrándole tanto el video como el audio. También se le chequeó por ahí derecho el álbum o el ancho de banda de cada canal para que no nos presentara inconvenientes en el canal que seguía. Por decir algo, si el canal 7 no se calibraba, el canal 8 se le vio una interferencia. Si el canal 60 no se calibraba, presentaba en el canal 61 y así sucesivamente. Se hizo la calibración respectiva del video de estos canales, como les dije, él oí el video y ya los tenemos de nuevo con la imagen totalmente restablecida y en buen estado. Si algún inconveniente tienen con la televisión nos pueden saber al 841-2187 o también al 310-414-1488 y pueden solicitar la revisión de dichos canales. La televisión trabaja con las siguientes bandas. Del 2 al 6, banda baja. Del 7 al 13, banda alta. Del 14 al 22, banda media. Del 23 al 36, banda hiper alta. Y así sucesivamente. Entonces, cuando se daña una de estas bandas, nosotros debemos de hacer el chequeo respectivo, a veces problema de amplificación o si tenemos un inconveniente en la red. Para Passive o Televisión tendremos un tema de interés para el próximo programa. Passive o Televisión Así finalizamos el programa institucional a Passive o Televisión Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, como en Facebook, en Instagram, como Passive o Televisión Canal 4, en YouTube, como a Passive o Televisión En Vivo. Los dejo con nuestra producción del Canal 4. ¡Suscríbete al canal!